El socialista Pachi López es ya el presidente del Congreso de los Diputados. Antes de ocupar su puesto, ha recibido la felicitación del líder del PSOE, Pedro Sánchez. Es el primer vasco en ser presidente de los diputados y ha prometido acatar la Constitución para cumplir con sus obligaciones. Prometo acatar la Constitución y cumplir fielmente mis obligaciones como presidente del Congreso de los Diputados. Fue Lendakari con el apoyo del Partido Popular y precisamente llega a la presidencia con la ayuda del PP en un acuerdo a tres bandas con Ciudadanos. Una legislatura muy interesante en la que el diálogo y la búsqueda de entendimiento tiene que primar sobre cualquier otra cuestión. Pachi López ha sido proclamado presidente del Congreso en segunda votación, sin necesidad de mayoría absoluta. Ha obtenido 130 votos frente a los 71 de la candidata de Podemos, Carolina Vescansa, que ha acaparado atención y fotos por acudir a la sesión con su hijo. A preguntas de los periodistas, López confiaba en una presidencia duradera. Yo asumo la presidencia para una legislatura de cuatro años en principio. Pachi López, de 56 años, además de Lendakari, ha sido diputado autonómico y en el Congreso y jefe de los Socialistas Vascos. Ligado al Partido Socialista desde muy joven, espera una legislatura con pactos y acuerdos.